7.22 de la mañana, escuchamos al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, declarar pues desde la sede de Corpac. Adelante. Donde más se necesite, donde más se necesiten policías. Va a ser un criterio de asignación muy estricto, vinculado al problema de falta de policías y al problema de inseguridad. Van a ser los dos únicos criterios que se van a usar para definir su ubicación. Esto en relación a las comisarías propiamente dichas. Pero las comisarías son un aspecto importantísimo en el patrullaje. La presencia policial en las calles, caminando en motos y en vehículos, es fundamental. Es fundamental. Para reforzar el patrullaje en general, hemos adquirido, está ya en la licitación en curso, estamos adquiriendo 8.000 radios. 8.000 radios para reforzar la capacidad de comunicaciones de la Policía Nacional. Para el patrullaje en moto, estamos adquiriendo, ya está lanzado el proceso, 900 nuevas motos pisteras. Estas motos no se pudo hacer por el programa de renting, porque no había mercado suficiente, pero vienen con mantenimiento. Es decir, no va a ocurrir con ellas lo que ha ocurrido con otros vehículos a lo largo de la historia en este ministerio, que se compraban y terminaban en chatarra a los pocos años por no haber previsto el mantenimiento. Problema que todavía persiste, por cierto, con la compra de los patrulleros Sanyón, y que nosotros hicimos la reflexión al respecto de que no se podía comprar sin mantenimiento. Ahora vamos a implementar un sistema de mantenimiento para toda la flota que no lo tiene, proceso que se lanza también en este mes de junio. Pero el patrullaje tiene que ser del siglo XXI. Tenemos que patrullar con herramientas del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, estamos lanzando una herramienta, una herramienta tremendamente importante para la profesionalización y la modernización de la gestión del patrullaje de la Policía Nacional. No es una herramienta que nosotros hemos inventado, es una herramienta que pudo haberse hecho en años anteriores en este ministerio, porque ya había los GPS existentes. Es una herramienta que tiene muchos serenazgos, es una herramienta que tienen muchas empresas, pero en concreto no existía en la Policía Nacional, pese a que existía la tecnología. Gracias al excelente trabajo de Joan Palacios y su equipo, se ha podido poner en práctica, y esto es lo que les vamos a mostrar de inmediato, este sistema de monitoreo por GPS de los patrulleros de la Policía Nacional para que exista una capacidad de cada comisario de visualizar el lugar donde está su patrullero y tomar decisiones al respecto. Hemos empezado por las ocho comisarías de San Juan del Urigancho, porque creemos que San Juan del Urigancho, por el tamaño de población que tiene, por el número de policías todavía escaso que impone, es un lugar donde tenemos que darle a hacer un trabajo especial. A sugerencia del director general, escogimos para nuestro cambio en las comisarías, como proyecto piloto, las ocho comisarías de San Juan del Urigancho, que como saben es el distrito más grande del Perú, y es ahí donde hemos implementado ya, todos los comisarios disponen del sistema ya, han sido capacitados para uso, y es la herramienta con la que trabajan. Acá vemos en tiempo real los patrulleros que están en San Juan del Urigancho en este momento moviéndose. Están las distintas circunstancias territoriales de San Juan del Urigancho, y cada comisario a su nivel, el jefe de la DIP, o sea, de todo el territorio, el jefe de la región Lima, luego, y voy a terminar explicando eso, cómo viene el programa, el jefe de la policía, el ministro, podemos ver y planificar y evaluar acciones. Acá vemos, por ejemplo, estas son las comisarías, estas verdecitos, y vemos cómo se están moviendo los vehículos. En la madrugada patrullaron 64 de los 107 vehículos y 9 de las 65 modos. En el turno de mañana están patrullando, en este momento, 61 de las 107 y 36 de las 65. Cuando un vehículo se detiene y deja de transmitir, y o deja de transmitir, inmediatamente pasan cinco minutos y el comisario recibe que el vehículo está en rojo. Las razones por las que para no tienen necesariamente nada de malo, pero el comisario sabe que ha parado ese vehículo. Este vehículo lo podemos analizar individualmente, dónde se encuentra, dónde se encuentra, y podemos saber, está en el malecón Checa, está detenido ahí, pero podemos saber qué cosa hizo antes, qué cosa ha hecho a lo largo de todo su trabajo previo. Ese es cómo se ha movido el patrullero en toda la noche previa hasta que se detuvo. Ahí, este es el punto de donde se ha detenido, y se ha detenido ahí a las 6 y 45 de la mañana. Y, este es el punto de inicio, y este se ha detenido acá, y está detenido, no, esto está, a ver, la hora de inicio es las 12 de la noche, yo me confundí en el cero de la noche, y la hora de que se ha detenido, 6 y 42. Esas han sido las rutas que ha cubierto, sabemos por tanto también la velocidad promedio con la que se ha movido ese patrullero en la noche donde se encuentra ahora y esa herramienta a tener. Pero no solamente los patrulleros que se ven son los patrulleros que están de la comisaría, sino vemos también patrulleros que pertenecen a otras unidades policiales, que también tienen que trabajar en coordinación, las unidades policiales, escuadrón de emergencia, los halcones, que otras más hay, águilas negras, van a poder trabajar en coordinación. Entonces, veamos un vehículo cualquiera, a ver este vehículo, este vehículo es en la placa 7244, ha empezado a patrullar a las 6 de la mañana, y hora fin, o sea, la hora en que lo estamos mostrando. Vamos a mostrar la ruta que ha estado patrullendo este patrullero, como ven, estos son todos los lugares que ha recorrido. Y así podemos continuar con cada uno de los vehículos que están en San Juan de Lulibancho, y cada uno de los comisarios tiene acceso a esa misma información en tiempo real. A ver, ¿qué ventajas tiene esto para un patrullaje moderno? Ayuda a la planificación del trabajo, ayuda a planificar, tú vas aquí por allá, etcétera, etcétera. Ayuda para una respuesta más rápida cuando se produce un delito, cuando el 105 llamen y les digan ha ocurrido en tal lugar un hecho, tanto el jefe de emergencias, el general Bucoba, el jefe de Alias Negra, Cies Banco, los halcones, los comisarios, todos saben dónde están sus vehículos y saben cómo poder asignarlos más rápidamente para ofrecer la ayuda que se requiere. En fin, motos, vehículos, cuando está en rojo, se tiene toda la información en tiempo real. En tiempo real, esto es lo que está ocurriendo en este momento y cada un número de segundos se va refrescando la pantalla y se va obteniendo la nueva ubicación. Esto es una herramienta poderosísima, poderosísima para el trabajo de la Policía Nacional. Quiero insistir, esto se pudo haber hecho porque ya existía la tecnología en gestiones ministeriales anteriores. Nosotros nos propusimos desde el primer día y estuvimos evaluando una serie de opciones a lo largo del tiempo, todas costosísimas, todas costosísimas. Nos parecía una herramienta fundamental, pero los precios eran exagerados a nuestro ver para lo que podíamos disponer. Hasta que llegó Joan Palacios, nuestro jefe de tecnología, con su gran equipo y en casa, con su propio talento, sin que cueste un centavo más para el Estado, ha puesto en marcha este programa. Quiero decir que este programa se va a conectar pronto con el de carreteras que ya tiene su sistema de monitoreo también. Carreteras ya los tiene, el jefe de carreteras tiene todos sus vehículos a nivel nacional mapeados en una pantalla equivalente y tiene un proceso de implementación que nos va a permitir antes del 28 de julio que esté ya funcionando en todas las comisarías de Lima y Callao, en todas, con el mismo sistema, con acceso. Por supuesto, el acceso es totalmente restringido, tiene una serie de barreras de acceso para que solo una persona lo pueda ver a la vez. Si hay alguien más que usa la misma clave sal que el sistema, hay doble clave, se cambia regularmente, esta es una información que tiene que ser cuidada como los bancos cuidan nuestro trabajo en el internet. Este proyecto lo vamos a tener entonces en Lima y Callao, en todo Lima y Callao, antes del 28 de julio, lo vamos a tener en las 10 ciudades más grandes importantes del país. en octubre y en diciembre va a estar en todas las comisarías del Perú que tienen internet. No todas tienen, hay cosas muy aisladas, pero va a haber pueblitos chiquitos que tienen dos patrulleros y si el comisario tiene internet va a saber exactamente dónde están sus vehículos. Creemos que este es un arma muy poderosa para comenzar a tener un patrullaje que hemos llamado del siglo XXI, que con la incorporación de los nuevos vehículos que deben estar circulando en agosto, septiembre, esa es la expectativa que tenemos. Son mil doscientos vehículos, no sé si ya lo dije, de los cuales trescientos van a investigación criminal, por cierto, la primera vez que se compra para investigación, se compra no, se alquila para investigación criminal en mucho tiempo. Todo esto lo vamos a evaluar y aquí termino, lo vamos a evaluar en su funcionamiento en este primer ejercicio de auxiliares de policía, de renta y de patrilleros para llevarlo a todo el Perú de inmediato. Esa es la estrategia que tenemos, eso es lo que les hemos querido mostrar en este ejercicio. Está la ciudad, Juan de Luriancho y pronto vamos a tener todo, todo mapeado aquí este sistema del directo. inmediatamente después le doy la palabra al premier que ha hecho un esfuerzo por acompañarnos en una reunión con el presidente pero quise que nos acompañara porque él me había pedido muchísimo este tipo de cosas de modernidad para nuestra gestión. ¿Me dedico? ¿Túo un minuto? El Ministerio del Interior ha creado el sistema de planificación y control del patrilleraje policial, TIPCO, una herramienta que servirá para que los comisarios monitoreen por GPS y en tiempo real vehículos policiales en su jurisdicción. De esa manera nos aseguraremos que cuando haya una emergencia un patrullero acuda al servicio. El lugar escogido para lanzar el TIPCO ha sido San Juan del Urigancho el distrito con mayor población de Lima metropolitana y que cuenta con ocho comisarías en las que ya ha sido instalado este sistema. En total ya se encuentran bajo monitoreo constante todos los patrilleros y las motos pertenecientes a estas dependencias así como de los halcones y del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional. Básicamente en la creatividad podemos ver en tiempo real dónde están los patrilleros. Si por ejemplo un usuario hace un llamado o 105 solicita el apoyo policial a un determinado punto en este caso el que habla o el operador de los patrilleros puede ver que el que está más cerca pueda acercarse más a la intervención. Las comisarías donde ya se encuentra funcionando el sistema personal de Zárate, La Guairona, Bayobar, Cantorrey, Caja de Agua, Marisal Cáceres, 10 de Octubre y Santelizabeth. En ella los comisarios ya constataron su alta efectividad al realizar pruebas mientras observaban la posición de un patrullero en el sistema. Luego llamaban por radio al efectivo a bordo para constatar su ubicación. 21973 4 es baje. De esta manera la Policía Nacional se asegurará que se realice un adecuado patrullaje pensando en tu bienestar. Con el CISCOP del Ministerio del Interior ganamos todos una sola fuerza por tu seguridad. Buenos días con todos. Primero que nada felicitar a la Policía Nacional por este importante esfuerzo junto con el Ministerio del Interior. El presidente Kuchishi desde el inicio de la gestión aparte de los temas que ve cada sector nos pidió innovación es decir hacer las cosas diferentes nos pidió simplificar las cosas para hacerle la vida más fácil al ciudadano y también nos pidió que incluyéramos la tecnología para cada vez tomar o mejores decisiones o para facilitar el trabajo de los ciudadanos. los diferentes sectores han ido avanzando en este sentido pero sí quiero felicitar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional porque realmente ellos están a la vanguardia en términos tecnológicos. hoy presentamos esta herramienta que va a permitir a los comisarios tomar mejores decisiones estar informados permanentemente en beneficio de la seguridad de todos los peruanos. También les cuento que en otros sectores vamos a ir anunciando también temas de tecnología por ejemplo pronto esperamos ya en el mes de julio lanzar el nuevo portal y buscador del gobierno del Perú. Esta herramienta se aplica inicialmente en San Juan del Urugancho pero va a ir implementándose a lo largo y ancho del Perú. Como ustedes saben una política principal del gobierno del presidente Kuchinsky es luchar contra la inseguridad. Hemos dado pasos importantes sin embargo sigue siendo un reto por los altos niveles de criminalidad que tenemos pero estamos dando pasos firmes ya con algunos resultados importantes en reducir esa criminalidad trabajando juntos Policía Nacional Ministerio Interior Gobierno del Perú pero también la sociedad civil como lo vemos aquí en el programa de recompensas es la única forma de luchar contra la criminalidad y disminuir la seguridad. Así que felicitaciones nuevamente al Ministerio a la Policía y sigamos en este camino y utilicemos aún más tecnologías en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Quisiera agradecerle al Premier bueno usted no necesariamente lo sabe pero todos los lunes a las 8 de la mañana arrancamos con una 7.45 con una reunión con el presidente para planificar varios temas así que le agradezco mucho al Premier que nos haya acompañado que tiene que volar para allá pero nos quedamos nosotros para nuestro programa. Conferencia entonces al Ministerio del Interior sobre esta nueva herramienta para monitorear por GPS y en tiempo real recorrido de patrulleros se retira el Premier y es la rueda de preguntas para el Ministro del Interior. Hay que recordar que esto esta herramienta sirve para optimizar el uso de los recursos policiales y se va a iniciar en San Juan del Origancho el distrito más poblado de Lima y del país. ¿De cuántos vehículos van a estar con este sistema en todo San Juan del Origancho y si también aplica para unidades de motocicleta que hemos visto por lo menos en las imágenes? No sé si el Premier también va a responder preguntas. Bueno, en el caso de San Juan del Origancho estamos monitoreando los 107 ¿cuántos son? Un promedio de 107 vehículos incluidos los motocicletos. Quisiera ver y también va a discutir como estamos ya en las radios nuevas el patrullaje en pie. Es decir, también se va a saber exactamente el patrullaje en pie. ¿Cuántos vehículos se van a ver en cada lugar? Va a depender del alcance que tengan. El General Rupova va a poder ver todos los vehículos de la región Lima para poder calificar. El escuadrón de emergencia sur podrá ver todos los vehículos que hay en el sur incluyendo los suyos y los de las comisarías y otras unidades. ¿Cuántos vehículos van a estar incluidos? Todos. Ministro, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú. Muy buenos días. ¿Nos podría comentar sobre estos policías que en el mes de agosto se sumarán a las labores de patrullaje? Exactamente de quiénes se trata y también sobre los auxiliares. Esta convocatoria que usted hizo hace algunos minutos. A ver, los auxiliares de policías son civiles que se contratan bajo el sistema de CAS. Hay una nueva ley que lo permite y están orientados, además de dar trabajo a personas para hacer estas labores, están orientados a reforzar las comisarías para que las personas de las comisarías, los policías de las comisarías tengan más libertad para poder salir y sumarse todos a la labor de patrullaje. El primer grupo de estos son 1138, si no me equivoco el número, 1118. 1118 se ha lanzado el concurso primero en Lime Callao, vamos a ir viendo ahí cómo funciona y en los meses siguientes lo lanzamos en todo el país. Respecto a los oficiales de policía que van a terminar su formación en julio, vamos a tenerlos a partir de agosto, quizás antes incluso, pero mejor digamos agosto, en todo el país reforzando a la policía nacional. 6.000 es un número muy importante, pocas veces sale un número tan importante y van a salir 6.000 más en diciembre, por cierto. Estos 6.000, como dije, van a ir a reforzar donde más se necesitan. ¿Dónde se necesita más? Se necesita más en comisarías de lugares donde haya mayor déficit de policías y donde haya más incidencia delictiva. Igual en de PINCRIS, las oficinas de investigación criminal y de la policía, en los lugares donde más se necesitan y también, por supuesto, en el trabajo de inteligencia para el cual estamos desarrollando un plan especial que en su momento les contaremos más detalles. Muy buenos días, ministro. Continuamos esta conferencia de prensa. La segunda viceministra Mercedes Arauz ha invitado a un posible diálogo entre la lideresa Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciado por la vicepresidenta Mercedes Arauz. y entrar en sus dificilidades. Este gobierno tiene política de diálogo abierta con todos y me parece toda iniciativa que produzca diálogos en el país por el bien de los ciudadanos me parece muy bien. Una pregunta más. En un informe en cuarto poder se han revelado irregularidades en la gestión del reelecto alcalde Juan Sosomayor, provincial del Callao, que pese a indicios de responsabilidad presentados por la Procuraduría Anticorrupción ha sido archivada por el Ministerio Público. Se habla de contratos millonarios en licitación y con personas que no cumplen con los requisitos. Quisiéramos escuchar su opinión y qué medidas se debería tomar. Creo que soy el menos indicado para opinar sobre ese tema. He visto el reportaje y solamente decir que el gobierno está absolutamente comprometido y el sector está absolutamente comprometido cada quien lo suyo en la lucha de la anticorrupción. Ministro, el Premier habla de esfuerzos que se están realizando pero parece que no convencen a los detractores políticos. Estamos a dos días de esta interpelación. ¿Cuál sería su mensaje? La interpelación es un mecanismo constitucional legítimo y estaré ahí a responder las 39 preguntas. De hecho, ya casi las respuestas están listas. Es un derecho de la representación nacional hacerlo y una obligación que asumo con gran responsabilidad y gran interés de mi parte de estar ahí. respecto a la consulta sobre el diálogo con la lideresa de fuerza popular ya el Premier había sostenido un encuentro con la Presidenta del Congreso Luz Salgado. ¿Cree que no ha sido suficiente este encuentro que no es necesario conversar con la lideresa de fuerza popular? Creo que no es mi papel entrar a opinar sobre estos temas creo que le corresponde a otros niveles de gobierno. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ministro, una última pregunta. La última reunión que tuvimos usted dijo sobre el caso de Utopía a Alana que trabajó y a Berlán que no fueron incluidos en el programa de recompensas y que serían incluidos. Sin embargo, ahora en un periódico el comercio sale que no se podría porque se encuentran en algún proceso de extradición y condenados en el Poder Judicial. Pero esta sería la situación también de Alejandro Toledo. ¿Por qué? ¿Alejandro Toledo sí figura y Alan Azizolajov y a Berlán Paz no? La información que publica el comercio la tiene porque se la hemos dado nosotros. Cuando me sugirieron que se incluyeran estas dos personas en el programa de recompensas dije con absoluta claridad que los incluiríamos si están requisitoriados y no se sabe dónde están. Son los casos en los cuales se pone una persona en el programa de recompensas. Hicimos las averiguaciones del caso y sí se sabe dónde están y están bajo un proceso de extradición. En el caso del señor Toledo cuando se puso se puso cuando no se sabía dónde estaba y ahora ya no está en el programa de recompensas porque no tendría sentido mantenerlo. ¿Alguna otra pregunta más? La conferencia de prensa en el Ministerio del Interior tras este anuncio lanzamiento de una aplicación que permitirá que los patrulleros puedan ser monitoreados en tiempo real. Jennifer Enrique con ustedes Estudios Centrales. Bien Rocío Pachari pues estas dos noticias esta aplicación que podrá seguir la ruta de los patrulleros saber cuándo se detienen poder disponer y organizarlos mejor no solamente para saber que están en circulación sino para hacerlos reaccionar con mayor premura y este anuncio de casi 1200 puestos administrativos que se abren dentro de la estructura del Ministerio del Interior dentro de la policía para que los policías que están realizando labores pues en un escritorio salgan a la calle. Gracias Rocío por la información y Jennifer Cerecida.